Desde hace 10 años, los y las integrantes del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas, planificamos y llevamos adelante múltiples actividades. Asistimos a escuelas, a museos y a otros espacios de formación y generamos talleres, seminarios y también creamos nuestros propios productos para hablar de Chagas que adquieren muchísimas formas como una serie animada, documentales, podcast y también libros, manuales y muchísimo más que pueden encontrar en nuestro sitio web. Hoy les dejamos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de YouTube, donde van a poder ir enterándose de todas nuestras novedades y participar de aquello que más les guste y les interese. También esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, porque todo eso nos ayuda a seguir hablando y mejorar nuestro objetivo de hablar de Chagas desde una perspectiva integral y caleidoscópica. Muchas gracias y esperamos que se sumen.